Buenos días, ministro. Venimos a preguntarle si van ustedes a conceder el indulto para María Ascunción López Rodríguez, sentada ahí arriba, junto con otras víctimas del drama Los bebés robados, que se dio en España entre 1940 y 1990. El defensor del pueblo, de su recién informe salido hace unos días, en el primer semestre del 2017, afirma que las familias afectadas siguen demandando ayuda a los poderes públicos ante las dificultades que les impiden avanzar en el esclarecimiento de las sustracciones de las que fueron víctimas. Como último recurso, Ascun fue a un plató de televisión a ver si alguien podía reconocerla. Ascunción López Rodríguez está condenada a pagar 43.000 euros por un delito de injurias y calumnias contra Dolores Buena, prima adoptiva de Ascunción y monja cuya firma aparece en el documento de adopción. Como no tiene recursos, no puede pagar, puede entrar en prisión. En el juicio, el abogado defensor de oficio al que Ascunción conoció ese mismo día no aportó ningún documento, ni siquiera el vídeo de la hermana de la monja, donde afirma que la adopción fue ilegal y que su padre adoptivo pagó para ocultar el rastro de la madre biológica. Creemos que este caso evidencia que de facto existe una justicia para pobres y otra para ricos y que no es justo que si no tienes 43.000 euros para pagar la condena puedas acabar la cárcel. Ascun es una persona sin familia, diagnosticada con varias enfermedades degenerativas, que tiene otorgado una discapacidad del 49% sin recursos y con dos hijos que no tienen la culpa de nada. Ayer varios grupos parlamentarios, el PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Compromís, Bildu, PDK, nos reunimos con Lamsten. Intercambio varias reflexiones sobre los casos de bebés robados y compartimos la necesidad de colaborar para resolver este tema y otros futuros. Está en nuestra mano el legislat para evitar y aliviar el dolor de las personas que piensan que les quitaron un hijo o que creen que les robaron siendo mini bebés.